No hay manera casita, incógnita Los caminos de mi boca más chivas Mi contacto rico yo quiero echar a tal Los nuevos leyes se nos lleva a la derecha que se quiere Pero hay cosas que en el agua no voy a borrar Y ese tiempo que no olvidaba más Y ese tiempo que no olvidaba más No hace tiempo que todo va a pasar, no hace tiempo que todo va a pasar, no hace tiempo que todo va a pasar. No hace tiempo que todo va a pasar, no hace tiempo que todo va a pasar. No hace tiempo que todo va a pasar, no hace tiempo que todo va a pasar. No hace tiempo que todo va a pasar, no hace tiempo que todo va a pasar. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien es la siguiente Y no representa necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Hola, soy M. Ayuso Y yo, Richard Ayuso Y juntos hacemos Viernes de Gol Prepárate, estás a punto de entrar al mejor programa de fútbol para niños y adolescentes Hecho por niños como tú Tendremos entrevistas, noticias, chistes, tips y el reto de la semana Y muchas cosas más ¡Comencemos! Y sean bienvenidos a su programa de Viernes de Gol Y pues bueno, el día de hoy tendremos varias secciones y también estaremos con unos invitados muy especiales Que pues tendremos varias secciones y también en el segundo bloque y en el primer bloque Y pues bueno, ahorita en nuestro primer bloque estaremos con unos invitados Los presento que es, bueno aquí tenemos a Héctor Ayuso que es director y fundador de Tusus Avante Y también que participa en el programa Actívate También tenemos aquí presente que nos acompañó en cabina esta vez que nuestro, aquí Diego, que bueno que es el Comité Deportivo de Culhuacán Que aquí estará presente con nosotros para hablar un poquito Y bueno, no sé si ya se haya conectado por Zoom Una de las dos personas más que vamos a estar Iván Solís Y bueno, Iván Solís Que también es presidente de Guerreros de Dios de la tercera división Ahí que también estará aquí acompañándonos el día de hoy Pues aquí estarán un ratito para platicar con nosotros Un tema muy importante que pues bueno A mí y a varias niñas que como niños nos gusta el fútbol Y también nos gustan otros deportes Que básquetbol, voleibol, tenis Y pues ya queremos que abran los deportivos Para más que nada estar ahí y practicar este deporte Y jugar ahí con nuestros compañeros Y es muy padre Y pues esperemos que ya abran las actividades Y precisamente el Deportivo Jesús Clark Flores Que es donde entrenamos ahí desde Bueno, yo entreno desde hace muy chiquita Ahí en el Deportivo Cuando ese Deportivo todavía era de tierra Y bueno, ahorita ya tiene pasto sintético Pero pues bueno Aquí estaremos con Con el director de Tusus Avante Que es Héctor aquí presente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Sí, el día de hoy Y bueno, saben que es un parte de los programas De la Escuela Filia de Tusus Avante Este de Bienes de Gol Y el día de hoy nos comparten un poquito de su espacio Porque queremos tocar un tema Que esperemos que pueda llegar a las autoridades correspondientes Nos acompañan también como ya comentaba Mi niña Aimee Diego Rivera Gualo Como Comité Deportivo de los Cubacanes Y así como el profe Iván Solís Allá de Guerreros de Dios Esperemos también pueden su momento conectarse Acá el profe Isaías Silva De la Liga Framag Que también es la liga donde jugamos los niños ¿No? Jugamos ahí con ellos los fines de semana Los sábados Y es un tema importante Porque hemos visto que ya se empiezan a reanudar Muchísimas actividades En esta, como restaurante Desplazas, comerciales Incluso lugares cerrados Que está bien Digo, está bien Es parte de todo lo que va en la economía del país Pero algo muy importante Que sabemos que es de vital importancia ¿No? La actividad física para contrarrestar todo eso que está pasando Pues es la apertura de los deportivos Y hay algunas alcaldías que ya lo han hecho Y acá, bueno En Coyoacán Nos ha costado esa parte Y tenemos que buscar espacios A veces improvisados Donde haya hasta riesgo Para poder hacer actividad Y es un poquito lo que vamos a tocar el día de hoy Para, ojalá esto pueda llegar a la gente De la alcaldía de Coyoacán Con todo respeto al licenciado Miguel Alejandro Palacios Que está ahorita como promotor del deporte en Coyoacán Entonces, y a toda su gente No es una cuestión de empleo Es una cuestión de querer De querer ver qué está pasando Cómo ayudamos Cómo nos coordinamos Para que podamos hacer este regreso Lo más rápido y seguro ¿No? Que es lo que queremos Diego, algo que, bueno Le doy la palabra ahorita a Diego Rivera Que bueno, con toda la experiencia también ahí Ya años en el deportivo Igual que nosotros desde hace, desde 2010 Pues Diego, también con toda esa sabiduría Y el conocimiento de la gente, ¿no? De Coyoacán, de Culhuacán De Avante De la educación De todas las colonias de Coyoacán Que ya queremos, ¿no? Poder tomar actividades, Diego Así es, así es, profesor Muchas gracias por el espacio Muchas gracias, Nana Por la atención Por el espacio brindado Hacia nosotros Efectivamente, bueno Mi nombre es Diego Gabriel Rivera Ualo Soy representante del Comité Deportivo De los Culhuacanes ¿Qué es el Comité Deportivo de los Culhuacanes? Bueno, es un grupo de personas Las cuales Cada barrio O cada colonia Representa Dentro del comité A su colonia Entonces, está integrado Por varias personas Y cuál es la tarea principal El rescate Y la activación De espacios deportivos Bueno, no ha sido la excepción El hecho de estar dentro De Avante Como dice el profe Llevamos una historia Realmente En Avante Más de 35 años Ahí Ocupando el espacio Decía la nena Que Y muy cierto ¿No? De que eran los campos De tierra De acuerdo Muy bien Cuando era pequeño Que bueno Que allí Practicábamos el deporte Del fútbol Bueno, no tan solo Abocamos lo que es el fútbol Abocamos a varias actividades Como boxeo Gimnasia Este Básquetbol Volleyball Tenis Karate Natación Natación También tenemos ahí Por parte del comité Donde La tarea principal Es Proyectar a jóvenes A niños En este ámbito Del deporte Mencionaba algo Muy importante El profe Que bueno Somos la única alcaldía En la cual no tenemos Una actividad física Y eso nos preocupa demasiado Así como al profe Y a los jóvenes ¿No? A los niños El cual Pues no tenemos Una actividad física Mencionaba que bueno El director del deporte Nuestro amigo Picolín Le mandamos un fuerte Abrazo Y un cordial saludo En donde Le exhortamos Al director A que nos Abran los espacios Deportivos Que ya es necesario Tener estos espacios Abiertos Sabemos que La activación física Pues nos ayuda Demasiado para Nuestros niños Jóvenes Aparte de un ámbito Psicológico Un ámbito Este Físico ¿No? La activación física Para nuestros jóvenes Les reitero No un gran solo Es el fútbol Sino cada uno De los deportes Antes mencionados Es muy importante Y quisiéramos saber Cuál es el motivo Principal Por el cual Pues no han abierto Estos espacios Así es Así es Diego Y no sé si por ahí Nos está escuchando También nuestro amigo De Guerreros de Dios Iván Solís ¿Cómo te ha afectado Toda esta parte Iván Para poder retomar Las actividades Con ahí Con nuestros compañeros De Guerreros de Dios? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias a todos Saludos ahí A todos en cabina Y bueno Como bien lo mencionas Mi nombre es Iván Solís Soy el presidente De Guerreros de Dios Equipo de la tercera edición Profesional Nuestro proyecto inició Con el objetivo De ser el único equipo Profesional en Coyoacán Poder representar A esta comunidad Nosotros somos gente De Coyoacán Conformamos el equipo Con un plantel En su mayoría De gente De ahí de Coyoacán De los culoacanes De Avante Nuestra intención Pues repito Era representar A esta comunidad Sin embargo Bueno Nos hemos visto Afectados por la Por la situación De la pandemia Que en un inicio Lo entendíamos todos El cierre De los deportivos Siempre va a ser Más importante La seguridad De todos Sin embargo Estamos en un punto Ya en el que Como bien mencionaba Diego Ya hay otras alcaldías Que están Pues reincorporando Actividades Y nosotros Pues con el anhelo De poder regresar A Jesús Clar Flores Que es nuestra casa Que llevamos ya Ahí algunos años Este entrenando Sintiendo Sintiéndonos parte De este deportivo Siempre Colaborando Y Trabajando Con la liga Que también Mencionan La liga De Faramag Con el comité De los culoacanes La verdad es que siempre Sintiéndonos muy Respaldados Por ellos Sabemos que Actualmente Ellos siguen luchando Y siguen alzando La voz Para que nosotros Podamos regresar Y pues es nuestro Único objetivo Como también ya bien Lo mencionaban Creo que ya es una Necesidad de los jóvenes Una necesidad De la comunidad El poder Retomar sus actividades Físicas Está comprobado Con diversos estudios Que el encierro Está afectando A las personas Necesitamos espacios A donde salir Donde distraernos Donde hacer deporte Donde sentirnos Cómodos Y felices Y creemos Sabemos de antemano Que el deporte Siempre ha sido Una buena herramienta Para sacar el estrés Para una vida Más sana Entonces Lo único que pedimos Es eso Poder Reactivar los espacios Para que nuestra Comunidad Pues se vuelva a sentir Cómoda Y feliz Ok Perfecto Perfecto Iván Me pregunto Bueno Aime tiene una duda Aime que es una Es mi niña Pero bueno Tiene ahí jugando Desde que ella tenía Pues bueno Nos estamos en el 2010 Hace Hace once años Ahorita tiene doce Creo que tenía uno Dos años Y ya andaba ahí Correteando el balón En las canchas De avante Y tiene una pregunta Ahorita Le surge una duda Me está comentando Me está comentando aquí Para Isaías Pues sí Bueno Ahí Isaías Ya nos está Escuchando Para las personas Aquí Isaías ¿Qué hace falta Para que nosotros Como niños Podamos jugar En los deportivos? Hola Muy buenas tardes A todos Muchas gracias Por la invitación Es un gusto Estar con ustedes ¿Qué hace falta? Creo que En estos días Lo importante De que una persona En este caso Los niños Tengan una proyección En lo deportivo Se basa En poderles Dar herramientas Y en este caso Las herramientas Creo que son Este Son las necesarias En este caso La inclusión Del deporte Estamos abriendo Estos espacios Deportivos No nada más El Clark Flores Sino ahorita Tenemos la situación Con lo que es Este Cheroques Que es otro espacio Que estaba en el abandono Y que Pudimos rescatar Pudimos rescatar Y Acondicionarlo En la forma Para que los niños Jóvenes y adultos Nos puedan Este Nos puedan Emocionar Con sus actitudes En lo deportivo ¿No? Básicamente es eso Este Estas áreas deportivas Necesitan activarse Nuevamente No sé si Tengas alguna otra pregunta Pero básicamente es eso Tenemos que Incluirles a los niños El deporte Y la intención De que en esta situación Por lo que estamos pasando De la pandemia Necesitamos activarnos De inmediato Ok Y bueno ¿Qué medidas ahí Podríamos tomar Como ligas y escuelas Para resolver este problema? Perdón No te escuché muy bien Sí ¿Qué medidas Podríamos tomar Como ligas y escuelas Para resolver este problema? Ah mira Pues bueno De una u otra forma Podemos Este Atacarlo En conjunto Los niños Padres Este En la comunidad En general Tenemos que hacer Este conjunto Para poder Cambiar esta situación Yo creo que Somos una comunidad Muy guerrera Muy de fuerza Y bueno Te repito De una u otra forma Esto no nos puede No nos puede temer ¿No? Ok Ok Perfecto Perfecto Este Isaías Bueno Isaías Diego Iván ¿Cómo le pedimos? ¿De qué manera Podemos acercarnos? Cuando también He llevado Llevé mi oficio Y pues quedaron en hablarme Y sigo esperando la llamada ¿No? O sea ¿Cómo poder hacerlo? Queremos en verdad Nosotros como escuelas Y ligas Hacer las cosas De manera pacífica Como decíamos Con los protocolos A lo mejor difícilmente Estamos enterados De en verdad Cómo va funcionando Lo que es la pandemia Cómo va evolucionando O en descenso Su aumento No lo tenemos también Muy claro Porque pues igual Son cuestiones de autoridades Que pues luego no bajamos No nos baja la información Como tal A la sociedad Pues en general ¿No? Pero al ver a veces Noticias A ver casos A ver situaciones En una alcaldía Al lado Al ver Que ya abrió Tal Que ya hasta los cines Están abiertos En lugares cerrados Y el deporte no ¿Qué podemos hacer? Digo ¿Cómo lo hacemos De la mejor manera Para poder retomar esto? Qué bueno que tocas Ese punto Profe Efectivamente Bueno El comité Juntamente con cada uno De ustedes Como profesores De J. Clark Flores Y como mencionaba Nuestro compañero Isaías Ahora con el nuevo Proyecto de De Cheroques Y aunados También el deportivo Este Espartaco Bueno Nos hicieron La cordial Invitación A que formaran Ellos Parte De nuestro Proyecto Y viéramos La alternativa De poder abrir Estos espacios Y fuimos a la alcaldía La semana pasada Precisamente Para ver si nos daban Una cita ¿No? Desafortunadamente Bueno Yo creo Que tiene mucho trabajo Nuestro compañero Ahí Director Entonces no nos pudo Atender Y es la fecha Que no nos puede atender Hacíamos mención De hacer ahí Un plantón O una especie De manifestación En el hecho De Ahí en Miramontes Y Avenida Santana Para ver si nos podían Hacer caso Para la reactivación No tan solo De J. Clark Flores Sino de todo Lo que es la alcaldía De Coyoacán Este Nos estamos ahí Haciendo la tarea Como comité De reunir A los demás Ligueros Profesores De varias disciplinas Para poder hacer Algo al respecto Y ir a Hacernos notar Ahí dentro De la alcaldía Pues hacerle La exhortación A nuestro alcalde En turno Para que Pues dé la autorización De ya Activar a nuestros niños A nuestros jóvenes Hay algo bien notorio Y es bien importante Que bueno Finalmente Si no se abre Un espacio En Coyoacán Pues la gente Busca alternativas Y desafortunadamente Pues se están llenando Otros espacios En otras alcaldías Porque lo que quieren Ya es hacer deporte Y pues eso nos está afectando Y juntamente contigo Profe Vamos a tratar De activar Estos espacios deportivos Creo que Y va Es contradictorio ¿No? El hecho de querer Aislar Que todo esté más separado Ah no Entonces Todo lo de Coyoacán Tiene que ir a amontonarse A otra alcaldía Exactamente En lugar de ir Seccionando Y teniendo La distancia Sabemos Y estamos conscientes De que hay que seguir protocolos Y a lo mejor Claro Pues entra el niño A entrenar solo El papá lo espera afuera En los partidos de adultos Entra puro jugador La porra se queda afuera O sea Lo vamos entendiendo Y hay que tener esos protocolos Y creo que somos muy conscientes Todos en ese En ese aspecto ¿No? Lo que queremos es Pues Que nos escuchen Así es Porque normalmente Toman las Las decisiones Pues solamente directivos Y la realidad De los que estamos ahí En el día a día Pues somos todos nosotros ¿No? Las ligas Los equipos Los niños Incluso hasta los papás Tendrían hasta Deberían tener su Su voz Su voto ¿No crees? Ahí también Iván Isaías En ese sentido Claro Al final Mira Nosotros Tenemos la oportunidad De seguir activos Por ser una categoría profesional Ahí en la tercera división Pero creo que ahí está el claro ejemplo De que De que continuando Con Diseñando buenos protocolos Podemos evitar En gran medida Pues este peligro Al contagio Y podemos Y aunado a eso Pues podemos Seguir Realizando deporte ¿No? Acá hay ligas Como la tercera división Que no han parado Pero como bien mencionas tú ¿No? Llegando a acuerdos Donde Los papás vean El partido Desde su poche O que Este O que simplemente Lo vean Desde una transmisora No vayan Este Todos los jugadores Pues Con un entendimiento Muy correcto De De evitar Costumbres De Este Saludarse de mano De escupir en la cancha Este Todo el tiempo Con un gel antibacterial También es muy común Que los futbolistas Comparten agua Pero bueno Hemos Por medio de De protocolos Hemos buscado Erradicar Esas Costumbres Que se tenían En beneficio De todo Pero Nos ha dado resultado Entonces yo creo Que perfectamente Si se ha logrado En categorías Como la tercera división Pues se pueden lograr En otras divisiones En el fútbol amateur EUR En el deporte Pues ahí En los deportivos Donde Donde buscamos Hacer la actividad Yo creo que la gente En este tiempo Ha logrado Concientizar Mucho Esta parte De que si te cuidas Tú cuidas A los demás Y yo creo que Todos estamos dispuestos A Adaptarnos A esos nuevos protocolos Con tal de poder Hacer deporte Nuevamente Así es Así es Iván Y en esa parte Pues bueno Es que es lo que nos Crea conflicto ¿No Diego? ¿No? ¿No estáis ahí? El hecho de Que Ajor Vas a deportivos Pues Por decir Senso de Ajor electricistas Que están Yo sé que son Son privados Pero están abiertos O sea A fin de cuentas Están abiertos Si tú quieres Ajor a un 30 A un 50 No sé Desconozco como tal No he participado No he ido En estos momentos Pero bueno A un 30 Tranquilamente También podemos Empezar a abrir Los del gobierno ¿No? Sé que Espartaco Son los que conocemos También ahí están esperando Creo que en el En Durango En Guayamilpas Todos los Pero porque entonces Ahí hay deportivos Donde tienen un poquito De inversión privada Y eso sí le doy permiso Para abrir ¿No? A los que No Entonces son de las cuestiones Que a uno Eso le molesta Y a fin de cuentas Este Isaías Pues los niños Incluso hasta podían Jugar niños a puerta cerrada Fíjate No se había dado eso Pero que pase puro niño solito ¿No? Como decía ahorita Iván El papá en el carro Y el niño hasta se va a sentir diferente Y a lo mejor le va a gustar la experiencia ¿No? De jugar su partido solito Sin público Y hasta yo creo que lo disfrutaría ¿Eh? Tanto grito del papá ¿No? ¿No? Oye, mira Perdón por interrumpirte Este Sí, mira Creo que es Es muy importante Esta situación Sabemos todos Que Que de una u otra forma El COVID La pandemia Está aquí Tenemos muchos protocolos Tratamos de De llevarlos a cabo Este Creo que Como Tanto con el En el comité Como en la liga Estamos Este No nos cerramos A esa situación De que podamos Llevar bien los protocolos ¿Por qué? Por la protección De Y más que en este caso Son niños ¿No? Alguno que otro adulto entra Tiene derecho a entrar Pero bueno Lo importante aquí No es pelear Simplemente es Necesitamos esas Este Áreas Públicas Deportivas Ya que es urgente De carácter urgente Que Nuestros niños Jóvenes y adultos Nos podamos Este reactivar En lo deportivo Yo creo que es una Una manera De 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 poder Este Salir adelante De acuerdo No nos enfrasquemos Ahorita con esta situación De los celulares De las tablets Ya tenemos muchas Este Muchas cosas en la mente Como para poder Meternos esta otra De estar Este Involucrados en la tecnología La mejor manera De poder salir adelante Como sociedad Es en lo deportivo Tener una actividad física Y Simplemente se lo estamos Planteando A la alcaldía A este personaje Que llegó Como Este En lo deportivo Que es Alejandro Palacios Este Nada más tenemos Esa necesidad De hacer deporte Yo creo que todos Nuestros niños Necesitan esta situación Así es Esa proyección Así es Isaías Pues te agradezco Isaías Iván A Diego Que bueno Y a Aimee Que nos permitieron En esta media hora De su programa Para hacer esta inquietud Porque a fin de cuentas Es parte de que los niños Ya quieren Retornar Incluso Hemos jugado Fines de semana En otros lados Y creo que todavía Deberían de permitirnos Entrenar Cuando todavía Habría más control En un entrenamiento Que a lo mejor En juegos En fines de semana Pero En otros lados Que no es Coyoacán Queremos regresar A Coyoacán Toda la vida Yo fui a la Checoslovaquia Yo fui al Walt Disney Yo fui al asiento Uno que está ahí enfrente Entonces Mi mamá vive ahí En Coyoacán O sea Somos gente Si no Somos de ahí De toda la vida Entonces Pero bueno Agradecemos este espacio Y a todas las personas Que nos escribieron En el Facebook En vivo Y todas las que lo verán Si alguno de ustedes En verdad Tiene esa posibilidad De compartirlo Con gente de la alcaldía Este video Compártalo Hágaselo llegar Es lo que queremos Que se enteren De lo que está pasando Y puede resultar Ya para despedirnos Diego Y dejarle La otra parte del programa A los niños Que es lo que Que les mueve el fútbol Y hacer su programa ¿Con qué cerramos Diego? Rápido Pues nada más Reiterando El agradecimiento Por su espacio Y bueno Exhortando a todos Para que hagamos presión ¿No? Hagamos presión Para que se puedan abrir Estos espacios públicos Bien lo dijeron Con protocolos Con las reglas Normas Que ellos nos marquen Estamos dispuestos a Y bueno Reiterando ahí Que el deporte Es un derecho ¿No? Y que no nos Permitamos Que como decía En la antecedida Isaías Que la tecnología Nos atrape ¿No? Finalmente La actividad física Es un Es un bien Para todos Entonces Muchas gracias Profe Ahí estamos en contacto Y ojalá Y se puedan abrir Estos espacios No Gracias a todos ustedes Gracias Aime Por el espacio Y bueno Este Pues esperemos Compártanlo Compártanlo Háganselo llegar Así es Compártanlo por favor Que llegue a la alcaldía De Coyoacán Para que lo Tomemos cárcel en el asunto Pues sí Pues esperemos Que este tema Ya bueno Ahorita Me llegó una notificación Digo no sé si es cierto Que según ya estamos En semáforo amarillo Dicen aquí En el Facebook Que pues esperemos Que ya con el semáforo amarillo Se puedan abrir Aunque sea un 10% Un 50% Las instalaciones Y porque a mí Como niña A mi hermano A otro A mis compañeros Ya queremos regresar A entrenar Y ya estar ahí Pues presentes En los entrenamientos Muchas gracias Diego Y si van ahí Por acompañarnos El día de hoy En este programa Y espero que pues Compártanlo Como ya lo mencionaron Para que lleguen Más personas Y a las autoridades Pues no me queda más Decirle que ya tenemos Que llegar a un corte Y los invito A que se queden A ver la siguiente parte Del programa Gracias Gracias Dudas a un lado Por favor Para aquel que sobrevivió Y cuando las heridas Que reviven los fantasmas Que enterramos tan profundo ayer Y que hoy se viven Como estar en miel En miel Y hay veces que siento que yo Nunca jamás superaré El miedo me paralizó Todos los días hasta ayer Y nunca yo me imaginé La fuerza que jamás pensé Y que hoy en día ya encontré Y convertirnos los sueños De mi piel La, 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 la De mi piel La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Baila sin cesaje Baila sin cesaje Y ahora Conoce al Tuso de la Semana Y ya vamos aquí regresando Amigos de El Coste Comercial Y es momento ahorita No sé si está por ahí mi invitado Pues bueno El día de hoy Tendremos nuestra sección Como ya lo escucharon Aquí al principio Que nos puso Intro Diego Que ahorita están los controles Aquí a este programa En nuestro Tuso de la Semana Y bueno Nuestro Tuso de la Semana Será Emi Que no sé si está por aquí ¿Me escuchas? Sí Hola Emi ¿Cómo estás? Hola Emi ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien También Gracias Sí ¿Estás nervioso? Sí ¿Por qué? No pasa nada Bueno Emi Vamos a hacer Unas preguntas Porque eres nuestro Tuso de la Semana Bueno Empezamos ¿Cuál es tu nombre completo? Emiliano Martínez Mejía ¿Cuántos goles has metido? No Como siete No sé A ver ¿Te acuerdas de un gol? Platícanos un gol que hayas metido Fue Fue Un gol que hayas metido Fue casi Fue de Tiro libre De media cancha Y fue Y al portero Se le fue por arriba Oh ya ¿Y con qué pie le pegaste En ese tiro libre? ¿Eh? ¿Con qué pie le pegaste En esos tiros libres? Con el derecho Oh ¿En qué posición juegas Pumi? Volante Por derecha ¿Y quiénes son tus mejores amigos? Brunito ¿Quién más? Y Mini ¿Mini? Sí Oye Emi Pues ahí Bueno En Pachuca Entonces amante Te dicen Pumi Pero pues A ver Platícanos ¿Por qué te dicen Pumi? Es que Mi papá de chiquito Me empezó a decir Pumi Y un día En el entrenamiento Mis papás Dijeron que Que ¿Cómo se llama? Me dijeron Me gritaron Pumi Por accidente Y el profe escuchó Entonces ya me empezaron ¿Cuántos países? ¿Cuántos países es? Eh A Real Madrid A la Juve Ok ¿Y quién es tu jugador favorito? CR7 Cristiano Ronaldo ¿No te gusta Messi? Sí Sí También Pero mi jugador favorito De CR7 Tu jugador favorito Ay Qué padre ¿Y qué quieres ser de grande Pumi? Pues Futbolista Futbolista ¿Y para qué equipo Vas a querer jugar? El Chivas ¿Para el Chivas? Oh ya ¿Qué día cumples años Pumi? El 24 de febrero Ay ya pasó ¿Y cuántos años tienes ahorita? Nueve Nueve Ay ¿A quién de tu familia le gusta el fútbol Pumi? A A todos ¿A todos? Wow A mi hermano A mi tío A mi papá A mi mamá Sí Y También a mis primos Oh Y a tu Y a tu papá ¿A qué equipo le va? A el Chivas también ¿Chivas? ¿Toda tu familia le va al Chivas? Sí ¿Sí? Ah ya Muy bien Oye Pumi ¿Qué haces en tu tiempo libre? O sea Cuando no tienes nada que hacer ¿Qué haces? Pues Veo la tele Juego en mi tableta O en mi switch ¿En tu switch? ¿Y qué juegos juegas? Juego a Fortnite En mi switch En la tele veo Netflix Y en mi tableta Pues veo videos Wow Qué padre Oye Pumi ¿Practicas otro deporte Que no sea fútbol? O sea ¿Practicas otra parte del fútbol? No ¿No? Oh ya Creí que sí Oye ¿Y desde los cuántos años Empezaste a jugar fútbol? Ah ¿Desde los cuántos años? Sí Desde los seis ¿Desde los seis? Ay Ya hace tres años ¿No? Ya jugando al fútbol ¿Por qué te gusta el fútbol Pumi? Porque me gusta aprender más Y de grande Ese es mi sueño Ser futbolista profesional Ok Muy bien Bueno Si trabajas Y bueno Como dicen ahí Si trabajas Y te esfuerzas Pues vas a llegar Pero tiene que ser Con mucha dedicación Y estar ahí entrenando Sí ¿Qué es lo que más te gusta De todos Avante Pumi? Pues que Es un equipo Que me gusta mucho Sí Y también me gusta Convivir con mis amigos de ahí Con tus amigos de ahí Wow Qué padre Oye Pumi Ahorita ¿Qué pasa? Aquí Bueno En el Facebook Live Como lo transmitimos Está Maxi Aquí Saludos Soy Maxi Sí Te está viendo Maxi ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? A Maxi Alalo A Maxi Alalísimo Wow Qué padre Oye Pumi ¿Quién es tu entrenador favorito? El Profector ¿Y qué ejercicios entrenas con el Profector? Pues nos pone Primero nos pone a hacer calentamiento Y después a los partidos ¿A los partidos? ¿Y siempre hacen partido? Pues sí ¿Sí? Los sábados Y también los entrenamientos ahí ¿Y sabes contra quién vas mañana? No sé Y bueno ¿Sabes a qué hora juegas? A las 10 Creo ¿A las 10? Eres 2012 ¿No? En la categoría 2012 Sí Creo que juegas a las 12 Creo No estoy segura Pero creo que sí Y Oye Pumi ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes cuando metes un gol? ¿Feliz? ¿Emocionado? Feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz ¿Y has ganado trofeos tú? Bueno ¿En algunos partidos o así? ¿Finales? No ¿No? ¿No has ganado ninguno? Bueno Sí ¿Sí? ¿Todo tu equipo o solo tú? Pues Todo mi equipo Bueno Y después Bueno El equipo Gana el ¿Cómo se llama? El equipo gana trofeo Y después me parece que lo rifan O sea Hacen una rifa A ver quién se queda con el trofeo ¿Te has quedado con un trofeo? Mi hermano Pero yo no ¿Tú no? Oh No ¿Y qué estadios has conocido? ¿Eh? ¿Qué estadios has conocido? El del Cruz Azul El Azteca Y Y también Ya no me acuerdo tanto Ay Bueno ¿Y qué estadios quisieras conocer? El del Chivas El de Real El de la Juve El del Real Y esos Ah ¿Ya los estadios? Sí Están muy padres ¿Los has visto por fotos? Sí ¿Sí? Ay ya Qué padre Están bonitos ¿Verdad? Sí 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 Muy bien Pues bueno Pomi Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy En esta sección Que fue el Tuso de la Semana Espero te hayas divertido Y que ya se te quite la pena Pomi Ja Porque otra vez no quisiste venir por pena Pero no pasa nada Es normal Sí Gracias por invitarme De nada A ti Pomi Gracias por aceptar la invitación Sí Bye Bye Y amigos Pues ya Esta fue nuestra sección Que Se tituló El Tuso de la Semana Y no sé si Por ahí en camino Ya está mi invitada Mónica Pues hablaremos De como ya saben Nuestros resultados De la categoría femenil Con nuestra compañera Moni Hola Moni ¿Me escuchas? Hola Sí, claro Y me ¿Cómo estás? Eh Bien ¿Y tú? Muy bien Ya fue acá Con el reporte De los De los partidos Que hubo Ok Muy bien Bueno Platícanos los partidos Que hubo No sé si Viste el partido Del Tigres Guadalajara Que estuvo muy bueno Realmente Lo llamaban Hasta la cascada De los goles Que Tigres ganó 4-3 Contra Guadalajara Sí Este partido Bueno Lo vi Lo estaba escuchando Y Estuvo Muy padre Y la verdad Que Tigres Tenía para meter Más goles ¿O tú cómo ves? Yo creo que estuvo Muy rendido ¿No? O sea Ambos equipos Dieron lo mejor Y Y era como Estaban yendo De portería A portería Y O sea Ambos equipos Dieron Dieron lo suyo Este No había jugada Que no fuera buena En En el partido Entonces Hubo Como siempre Lucio Tigres Guadalajara También Con un gol De esta Alicia Cervantes Desde media Desde media cancha No sé si lo llega Hasta hoy Sí Ese fue Un buen Gol No sé si También viste Otros Otros goles Que hubo de cabeza Por parte de los equipos Sí Claro Hubo Hubo varios Remantes de cabeza También este Varios Varios goles Fueron Desde fuera del área El de Ovalle También fue Un gran Gol Como siempre Te digo Se luce Tigres No hay partido Que no Que no se vea La comunicación Del equipo Y Creo que fue El partido Que más me gustó O sea Por mí Hubo Muchísimos Goles Favoritos En este partido Sí Hubo unos goles Muy buenos También como el Estefan En mayor Que ahí se equivoca En la guardameta De Chivas Que le da el balón ¿No? Así que si ya Esta mayor Este Pues desde ahí Como venía el balón Le pega Y gol Sí Ese también fue Un buen gol Y como También Que un gol De Chivas Como que de media cancha Hace una media vuelta Y tira Y fue el de Alicia Cervantes Que Se desmarca Y como Viene O sea Como se desmarca Mete el gol Le pega Y es gol Sí Sí Ese fue Un buen gol Yo creo que ella siempre Destaca en los partidos Y es muy buena jugadora Es muy agarrida Sí También Bueno También podemos ver Que al final Ahí con Tigres Entró Katy Martínez ¿Cómo viste a Katy Ahí en los últimos minutos Que jugó? Yo no la vi Mucho En el partido Pero Vi que luego Luego Empezó a hacer jugadas Con su equipo No sé Si llegaste a ver Una jugada Casi era gol Pero pues la portera Le Pues la agarró Y le ganó Sí Ese Hubiera mandado Paz Y su compañera Que estaba a la izquierda Y lo hubiera tirado A Solita Y gol Sí Pero pues bueno Son errores que se dan Y con el trabajo Se pueden mejorar Claro Y también Este Cuéntame Fuimos con los siguientes partidos Que también fue el de Toluca Unam Fue un partido también bueno Al principio se veía que Toluca Pues tenía el Tenía el dominado del partido Pero ya después Este Unam llegó con un gol de Santa María Que No sé No sé si llegaste a ver Toda la La jugada O sea una jugadora Trata de desmarcarse Como de tres jugadoras Da el pase Y la otra jugadora Da un pase al centro Y meten gol de cabeza Hasta Santa María De cabeza Sí Ese también Bueno El partido Como que lo podía Se podía haber ganado Porque no aprovechaban Varias oportunidades ¿Y tú cómo ves? Yo creo que Unam También tuvo O sea Varias O sea Tuvo haber metido varias Pero no Este La portera Siempre salía Y las paraba Sí Fue muy buena Muy buena acción De la portera Como lo comentas Que sacaba Sí Varias jugadas Y pues digo También desaprovechaban Hay jugadas Que tenían Bueno Oportunidades ¿Qué hay? Sí O sea Hubo una jugada Donde Pues le filtró Muy padre El balón A una de Pumas Bueno De ellas Y la O sea La portera salió Y te digo que Se vio bien La portera De Toluca Sí Sí Esa salida Fue muy ¿Cómo se llama? Muy Muy buena Y Moni Ya Para terminar Con el último partido ¿Qué nos cuentas Del partido De Rayadas Contra Atlas Femenil? Pues pudimos ver Que Monterrey Ganó Este 3-1 Contra Atlas Fue un buen partido También La portera Nagavi De Atlas Tuvo buenas Atajadas Trató de salvarlas Y este Pues no sé Si viste Los dos goles De Solís Que ambos Fueron como Remate Dentro del área Sí Esos goles De Solís Fueron de verdad Muy buenos Sí Claro Y el tercer El tercer gol Fue por esta Ariana Aviles Dentro del área También El de Atlas También El único gol Fue por esta Allison Que No hay partido Que no meta Gol Sí Fue un buen Partido Y pues Tú O bueno ¿Quién querías Que ganara Atlas O Rayadas? Yo digo Que Atlas Porque Pues tienen Yo creo Yo creo Que la goleadora Del torneo Entonces No Yo creo Que tuvieron La oportunidad De haberlo ganado Sí Esas fueron Las oportunidades Que Atlas Tuvo para ganar Sí Bueno Moni Gracias por acompañarnos El día de hoy En otros Bueno En otros Pronósticos De nuestros Resúmenes De los partidos De la categoría Femenil Gracias Moni Gracias A ti Aime Gracias Nos vemos La siguiente semana Hasta luego Bye Y Ya escucharon Nuestros resultados De los partidos De la categoría Femenil Y es momento De pasar A dar Los resultados De la Champions League De las semifinales De vuelta Y no sé Y no sé Ahí Si ya Este Por ahí Ya aquí En el Zoom Que nos Acompañará El día de hoy Hola Ya aquí ¿Cómo estás? Hola Aime ¿Qué tal Estás Tú? Yo bien 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 Gracias Ya aquí Aquí estaba Dando un poquito El intro Bueno Como lo que vamos A platicar De los partidos De la semifinal De vuelta ¿Quién nos Platicas De la encuentro De Manchester City Contra el PSG? Pues El marcador Fue De Dos a cero A favor De Manchester City Y Creo que En el primer Tiempo Fue Los equipos Bueno Fueron muy Contendientes En cuanto A los intentos Que tuvieron Para Meter A Gol Sin embargo Este O sea Muy pronto En el partido Mares Jugador De Manchester City Pues mete El primer gol Y La verdad Es que Fue un gol Muy bueno O sea Bueno Siento que Por parte Del portero Fue un gran Despeje O sea Un despeje Con sentido De pase El volante El volante Policierra Se encuentra Detrás De la media Cancha Se mete A profundidad Hacia el tiro De esquina Manda La diagonal Hacia atrás Tira Y Otro de los jugadores Y Este Mares En un rebote Hacia Los defensas Que está Muy bien Colocado Y mete El primer Gol Entonces Creo que Si Tenemos que Festejar Que El jugador Estaba ahí Pero El despeje Del portero Fue muy bueno Sí Y fue Platícame Platícame No No Continúa Ok Bueno Iba a comentar Que ese despeje Sí Fue muy bueno Y también Se le pasó A los defensas Ahí Del PSG Que no pudieron Como que Filiar el balón O sea Cortarla ¿No? Ahí fue Ese pequeño error Que hubo Sí Así es Y Bueno Ya siento Que También Este El PSG Tuvo Pues Varias Oportunidades Por ejemplo Un buen Remate De cabeza De Marquillas Que en el partido Pasado Igual De cabeza Fue como Metió el gol Pero en esta En esta ocasión Pega en el poste También Otro Otra oportunidad De gol Por parte De Di María Al quitar El balón Muy rápido En cuanto Al portero O sea Hizo una buena salida Con su defensa Pero el defensa Se distal Y queda Casi solo O bueno Tiene un buen ángulo Para tirar Porque el portero No estaba Bien puesto En la portería Sin embargo No fueron goles Y siento que Esas fueron Como las oportunidades Más claras Del partido Que Pues como Veníamos hablando Eran como su oportunidad Para remontar Y sin embargo No lo hicieron Y bueno Posteriormente De ahí Ya El Manchester City Ya fue Mucho mejor En todo el sentido Del partido Y ya En el segundo tiempo Ya es cuando Meten El segundo gol Y pues ya Básicamente Ya después de eso Ya tenían Completamente La victoria Ok Muy bien Y ya Aquí Y ya nos Platicas El encuentro Al grupo Del Chelsea Contra Gran Madrid Pues Igual Quedaron 2-0 Esta ocasión También fue A Bueno A favor Del Chelsea Y este Y bueno Siento que En este partido En general La mayor parte Del tiempo El Chelsea Fue el que se vio Mejor De O sea Porque tuvieron Muchas Muchas oportunidades De gol Que no las metieron Pues ese fue El problema Pero Sin embargo Pues como Dije Marcaron Dos goles Y fueron muy buenos Si Ese también Fue un buen partido Y pues bueno Ya sabemos La final Manchester City Contra el Chelsea Ya que Gracias por acompañarnos El día de hoy Un placer Que estés Aquí con nosotros Nos vemos La siguiente semana Bye 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 Y amigos Y a mí Entonces Si ya está Mi último invitado El día de hoy Pues Bueno Aquí Hablaremos un poquito Con el ganador De nuestra quiniela De nuestra quiniela Del mes de april Que No sé si ya está Con nosotros ¿Me escucha? Hola 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 Jaime ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes Aquí andamos Muy bien Bueno Antes que nada Quiero felicitarlo Por ganar la quiniela Ya que Después de muchos intentos Por fin se le dio Ganar la quiniela Sí, sí Así es Efectivamente Después de varios intentos Pues Logramos ganar la quiniela Sí Muy bien Felicidades Pues Aquí Vamos a hacer unas preguntas Que ¿Cómo te vas a hacer Para poner tus resultados En la quiniela? Ah Este ¿Cómo me vaso? Pues Primeramente Veo los equipos Todos los equipos Quienes son Posteriormente Me voy a sus ligas Y veo en qué lugar van Y Además de eso Veo el resultado Anterior que tuvieron Con dicho Con dicho equipo Y ya con base en eso Pues ya Pongo mi Mi quiniela Así es Como me vaso yo Para seleccionar Al local Visita o empate Ok ¿A qué equipo le va? De aquí de México Le voy al León Ok Y bueno Internacionalmente Internacionalmente Al Manchester City Ok Y ya va a jugar La final de la Champions League Ah sí Claro Así es ¿Y quién es tu jugador favorito? Mi jugador favorito Bueno Uno de los que era Ronaldinho Ahorita pues ya Ya pasó Su tiempo Pero ahorita El que me gusta Como juega Es Messi Del Barcelona Ok Muy bien Y bueno Son los únicos Dos que les gusta Que le gusta ¿O hay otros? ¿O hay otros? No, no Son esos únicos Dos jugadores Que me gustan Como Como conducen El balón Como atacan Como burlan Como meten goles O sea Toda la técnica Me gusta muchísimo Muy bien ¿Y por qué le gusta El fútbol? Ah pues Desde chiquito Yo empecé A practicarlo Este La verdad Que tengo Familia Bueno Todos mis hermanos Les gusta El fútbol A mi papá Le gusta El básquetbol A mi mamá El voleibol Y todos Sus hijos Salimos Boleros Entonces Sí No entiendo De dónde viene Ese gusto Pero pues Nos gusta Ok ¿Y ahorita Actualmente Sigue jugando? Actualmente Ahorita Ya juego Muy poco Ya que Tuve una cirugía De menisco En la rodilla derecha Entonces Eso me ha impedido Volver a las canchas Al cien por ciento Entonces Juego Diez minutos Quince minutos Y ya Ok Y bueno ¿Algún estadio Que le guste Usted? O sea Su estadio favorito El estadio Ahorita Los que yo He asistido Me ha gustado Mucho El de Hidalgo El de Pachuca Ya que es un estadio Muy pequeño Y en el lugar Que te ubiques Se ve muy bien Todo Todo el campo Y los jugadores Ok ¿Y a usted le gusta El equipo Pachuca? Eh Sí 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 Pues sí He visto sus partidos No le voy Pero sí he visto sus partidos No es un equipo Que me desagrada Pero sí Sí los veo Ok Pues bueno Ganybit Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Ahí ya Al parecer Como quedamos El fin de semana Nos vemos Para hacerle La entrega De su premio Claro Claro Que sí Muchísimas gracias Y que tengan Bonito fin de semana Gracias Igualmente Bye Hasta luego Que estén bien Bye Y pues Yo quiero comentar Una última cosa Para ya finalizar El programa Sobre la quiniela Habrá algo diferente Si no Serán Si va a ser Siguiendo quiniela Pero Como Algo diferente Ustedes tendrán Que anotar En la publicación De Facebook Que hagamos Quien cree Que va a ganar La final De la liga Guardianes 2021 De la categoría De la categoría Baronil Si usted Bueno Si hay un empate No sé Cinco personas Que pusieron América Pues tendrán Que poner También su marcador Del marcador De cuando creen Que vaya A ganar La final Y ese será El marcador Que más atine Será el Que vamos a ver De ese empate Y quien más La atine Es el que vaya A ganar Y también Ahí lo pondremos En la publicación De Facebook Para que También ahí Lo vean De aquí Y les explique Un poquito De más o menos Cómo va a ser Esta dinámica De este programa Pues no me queda Nada más Que decirles Y Darles las gracias A todos Que nos acompañaron El día de hoy Como Tenoche Vega Sarai Rafael A Andableu Que es aquí Nos están viendo Excelente programa Y también Quiero mandar Un saludo A Agustín Es Agustín Que dice Excelente programa Saludos El programa Millionize Pues muchas gracias Y muchos saludos Para todos Gracias Y nos vemos La siguiente semana Los dejo con el programa De Alcesano del Deporte Adiós En casa Quédate En casa Quédate En casa Amigos y amigas Eso ha sido todo por hoy En Viernes de Gol Te invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales Facebook Y Youtube Como Viernes de Gol Y recuerda Tenemos una cita Cada semana Todos los viernes A las 2 de la tarde Aquí en Proyecto Radio MX Con Sentida Social Hasta luego Futboleros Y que siga Rodando el balón Por el jueves Viernes Abad y Domingo Todos los días Pensando que empieza El partido No